Pues por el día de ayer, después de otras reuniones que tuvimos con el arquitecto de El Isto, vino el señor de Catastro, César Tita, en la cual pues llegó a mi ramada, en la que me llegó diciendo que él quería que yo pacíficamente desalojara de la ramada. Entonces vine yo y le dije, bueno y usted cómo me viene a decir que en 24 horas yo voy a desalojar, que en esas de magia yo voy a deshacer y me voy a llevar todo esto. Esto ingiere, le dije yo, economía, le dije yo, quiere gasto y ustedes me lo van a dar. No, me dijo, la jueza me dijo de lo ambiental es la que manda a decir esto. Este 11 de mayo se cumple el plazo de 24 horas para que 59 comerciantes desaloquen las ramadas ubicadas frente al Parque Recreativo Costa del Sol. La orden girada por la Alcaldía de La Paz Centro se basa en una resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador, que aduce presuntas afectaciones ambientales provocadas por las operaciones de estos comercios. No lo dieron, que solamente lo daban 24 horas y nada más. Y que nosotros viéramos de que a dónde dejáramos las cosas, porque ellos no tenían algún lugar o algo aquí para darlos a donde quedarlos. La resolución sostiene que las ramadas representan una violación a las normativas ambientales, por lo que se requiere una acción inmediata y enlista además una serie de presuntos impactos ambientales por las operaciones de estos pequeños comercios, como la degradación de los ecosistemas costeros, contaminación del agua, generación de residuos sólidos y alteración del equilibrio ecológico. Sin embargo, la última resolución firmada el 6 de mayo, a la cual este medio tuvo acceso, da un plazo de 24 horas a la alcaldía para inspeccionar las ramadas. De no tener las condiciones adecuadas ni los permisos ambientales, deberán suspender las actividades comerciales y reubicar a los vendedores. Quiero manifestar que esta situación ha iniciado precisamente por una denuncia de un daño ambiental, el cual el Instituto de Turismo y la alcaldía tendrían que ser las autoridades competentes para verificar si existen o no permisos de medio ambiente para los comerciantes. La situación es que la alcaldía no está siguiendo el debido proceso que ordena el juzgado de medio ambiente. El juzgado de medio ambiente en ningún momento habla de un desalojo total, sino que habla de una inspección y una verificación dentro de las 24 horas. Si en un dado caso se cumple el tema de los requisitos y de los permisos, se les informe. Y si no se cumple, entonces ellos tendrían que, en su caso, pues prácticamente dar unas alternativas a los comerciantes para reubicarlo. El problema es que a los comerciantes realmente no se les ha hecho una mesa de diálogo, no se les ha dado alternativas. Vendedores que se ven afectados a raíz de esta medida aseguran que no se les ha dado una alternativa favorable para poder retirarse de la zona, cual ha dado sustento a sus familias por más de 20 años. Además, aseguran contar con permisos de la misma alcaldía, a la cual pagan impuestos por sus negocios. Por ejemplo, ayer vino un señor, don César Augusto, que vino él de parte de la alcaldía, él es de Catastro, y nos trajo un documento a donde decía que teníamos 24 horas para el desalojo. Vine yo y me expresé y le pregunto yo a don César, ¿verdad?, que cuáles eran los beneficios que ellos nos traían a nosotros, que si la alcaldía puede ayudarnos en este sentido, porque nosotros tenemos tanto tiempo de estarle pagando un impuesto a la alcaldía año con año, y porque hoy en día que nosotros necesitamos el apoyo del alcalde, nos ha dejado parado. César Ticas, jefe de Catastro y Control Tributario del Consejo Municipal, aseguró que la resolución del juzgado ambiental pide permisos ambientales a los comerciantes y que ninguno los posee. Ante esto, procedería al desalojo. También señaló que esta responsabilidad es compartida con la Administración del Turicentro y la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil, con quienes ya están coordinando. La jueza no está en ningún momento ordenando que se le incumpla los derechos a las personas, todo lo contrario, está diciendo que no exista un daño ambiental, que incluso los comerciantes y los pobladores están de acuerdo de cumplir requisitos y de cuidar el medio ambiente, pero al mismo tiempo que se le dé alternativa por el tema de su trabajo, que es la única fuente de sus ingresos. A mi hijo cuando me lo vinieron a votar la primera vez en la ramada, aquí estaba y me lo sacaron. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.